La jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, dio inicio a la denominada Ruta Nocturna para colmar de cultura las calles y avenidas del centro de Caracas. Diversos géneros musicales se apoderaron de la ciudad para poner a bailar a todos los asistentes. Faría señaló que esto forma parte de la novena edición del Festival de Poesía. Tomamos Caracas en esta Ruta Nocturna, en su segunda, su tercera edición, para lograr que venga toda la población, los jóvenes, sobre todo el tema hoy es con jóvenes. Afirmó que continuarán realizando este tipo de eventos para brindarle una alternativa a los jóvenes caraqueños.